La de lente es la pasada de moda, la aburrida la intelectual La que prefiere una biblioteca, una discoteca Es la que me conquistó La que todos tachan de fea, y en el metro no le cede el lugar La que es más que una presea para enseñar Jamás será modelo de televisión Porque aún no hacen anuncios para el corazón Es algo más que apariencia, su belleza es por dentro Sigue apuntando sus sueños hacia el firmamento He venido a parar con la mujer que no soñé jamás Pero también jamás fui tan feliz La que ya ni se pinta la boca, defraudada de coquetear La que es más que una aguja para enhebrar Su belleza no suele pintarla el espejo Porque solo el amor percibe su reflejo Es algo más que apariencia, su belleza es por dentro Sigue apuntando sus sueños hacia el firmamento He venido a parar con la mujer que no soñé jamás He venido a parar con la mujer que no soñé jamás En la mujer que no soñé jamás Pero también jamás fui tan feliz